Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Cada día nosotros tenemos un motivo para entender, para comprender y para vivir lo que es la palabra de Dios. Y mientras más buscamos la manera de encontrarle como explicación a la cosa, como que a veces como que más nos alejamos. Nosotros nos dijeron distanciamiento físico, distanciamiento social, pero también nos distanciamos de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de repente pues se vivieron o vivimos también, porque nos pudo pasar que no rezamos todos los días, que nos dio pereza, que nos dio, qué sé yo, alguna actitud de desfallecimiento, de desesperanza. Lo que pasa es que la gente no lo dice, pero no lo va a decir. Va a decir, no, todo bien, todo perfecto, todo bonito. ¿No? Y entonces ahí vamos. ¿Y a quién engañamos? Pues a nosotros mismos. Porque a Dios no lo engaña nadie. Por eso el Señor dice, no todo el que dice Señor, Señor, sino el que cumple también la voluntad del Padre. Por eso coloca el ejemplo de construir la casa sobre roca y la casa sobre arena. ¿Casa sobre roca qué es? Una fe firme, una fe que no vacila, una fe que fuerte, que a pesar de los problemas y dificultades uno puede caer pero se levantó. Pero una fe sobre la arena es pues algo que no sirvió, porque se buscó la manera de hacer las cosas pero no se pudo. Entonces se corre un riesgo entre el construir sobre la roca y construir sobre la arena. ¿Cuál es el riesgo? Que pasamos fácilmente a construir sobre la arena y vivimos de la apariencia. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque al vivir de la apariencia es que aunque usted tenga construido sobre roca, perdón, sobre arena, entonces usted cree que está haciendo las cosas bien. Por eso el Señor dice, no solamente es decir Señor, Señor, podemos rezar mucho y la práctica. Podemos hacer mucho, pero ajá, y con la gente, con la familia, con nuestro pueblo, ¿qué vamos a hacer? El que diga, no, yo no, yo me voy a meter evangélico, saludando a nuestros hermanos evangélicos, pero me voy a meter evangélico porque no abren los templos. Eso es tener una fe sobre la arena y mojada, ¿no? O sea, que diga eso porque no tiene fe, ni siquiera en la arena, porque no ama a Cristo. Yo no voy a esa parroquia porque el Padre no me cae. Tremenda fe tiene usted entonces. Imagínese entonces nosotros quisiéramos, si nos pusiéramos a ver que todo el mundo me caiga bien. Y uno tiene que mirar a todo el mundo cuando está la iglesia con el pueblo de Dios. Y a todos hay que mirar con misericordia, a todos, ¿no? Porque ahí no estamos viendo que me cae mal, que me cae bien, que me... ¡No! Porque somos un pueblo, una comunidad. Cuando entendamos el sentido de comunidad, el verdadero sentido de comunidad, nosotros podemos tranquilamente sentirnos bien. No hay egoísmo, no hay envidia. Que el uno cantó bien, que el otro cantó mal, que el otro cantó así, que el otro... No, 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 todos cantamos. Quien canta bien y quien canta peorcito, sí lo hay. Ustedes cantan bello, yo canto peor, pero yo lo sé, yo estoy consciente. Pero yo canto y yo soy feliz cantando. Y yo lo sé. Hay otros que no. Ni ustedes ni yo nos pasa eso, gracias a Dios. Ustedes menos. He aprendido bastante en estos meses. Una buena escuela tuvo usted. Pero hay otros que no. Y ustedes lo saben. Dios mío, que eso creen que, bueno, que la misa es un show. Y no, la misa no es ningún show. Y el templo no es ninguna sala de fiesta ni nada de eso, ¿no? El templo es la casa de Dios. Por eso dice la Escritura, el celo de tu casa me devora. Porque nosotros tenemos que amar el templo. Porque el templo es la casa de Dios. Aquí vive Dios. Por eso, no basta decir solamente Señor, Señor. Sino cumplir con la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre ahorita, en este momento? Que nosotros hagamos las cosas bien. Nos dieron, nos dieron, digo, nos dieron como para sentirse involucrado a uno. Pero nos dieron flexibilización. Ajá. Ahora todo el mundo hace lo que quiera. No. No, es que no es así. O sea, es que dijeron que ya pasó todo. No, porque no ha pasado todo. Nosotros estamos en un momento que no es común y no es normal. ¿Por qué no lo es? Ay, pero abran todo. No, ya más. Vamos con calma. Es más, se abren los templos y la gente que dice, ¿por qué no lo abren? No han ido. Yo lo estoy esperando todavía. Yo estoy esperando a gente que dice, pero ¿por qué no abren los templos? Y no ha ido. Y los vamos a seguir esperando. Porque algún día tendrán que ir. Pero entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos como propósito? Solamente decir Señor, Señor o cumplir con la voluntad del Padre. Las dos cosas. Tenemos que orar y trabajar. Ora, elabora, dijo San Benito. Y ahorita viene un tiempo en el cual a veces nos pueden envolver las festividades, los aguinaldos, villancicos, la parranda, todo esto. Nos pueden envolver y nos puede hacer olvidar la esencia de lo que es Dios y lo que es el nacimiento del Hijo de Dios. Y ustedes saben, ustedes saben muy bien lo que es la esencia. Ustedes lo saben muy bien. Es aquello por lo cual una cosa es lo que es y no es otra cosa. Ustedes lo dicen de memoria. Pero la esencia de Dios es todo porque está en nosotros y nosotros estamos en Él. Por eso nosotros debemos vivir un tiempo de Adviento, porque no estamos en Navidad. Un tiempo de Adviento de preparación. El domingo pasado que nos dijeron, estén despiertos, estén vigilantes. Entonces, diríamos en Venezuela, ¿cómo? Estén pilas, diríamos en Venezuela. Hay que estar con los ojos abiertos, porque estamos preparando la llegada de Cristo, el nacimiento de Cristo. Aunque ya nosotros lo tenemos en la Eucaristía. Sabemos lo que estamos celebrando. Pero es para que tomemos conciencia de que no es solamente la fiesta, la parranda, a ver si vamos a llevar pernil. ¿Quién lleva el pernil? ¿Quién lleva la yaca? ¿Quién lleva el pan de jamón? ¿Quién lleva el pan de banquete? No, eso no es el nacimiento de Cristo. Es otra cosa. El nacimiento de Cristo no se puede limitar a bebidas y a todo eso. No. Una cosa es el compartir en familia y otra cosa es ponerse a pensar de que solamente es eso. Ese día vi una imagen en un estado de WhatsApp, creo que fue, donde decía, había una mesa y puras pantallas de computadora. Y decía, preparando la cena de Navidad. Y cada pantalla estaba la cara de los miembros de la familia. Y decía, preparando la cena de Navidad. Eso se puede interpretar o porque todos están fuera del país, puede ser. O porque solamente nosotros somos pura tecnología, porque estamos comiendo y estamos con el celular. A mí me ha pasado también. A mí me ha pasado. O uno pone la televisión y hay televisión. Entonces, se va la luz. Momento familiar, dijo una vez uno. Momento familiar, porque se va la luz. Entonces, ahora sí vamos a hablar porque no hay luz. Y se apagó el, se acabó la carga. Entonces, Señor, Señor, ayúdanos. Señor, Señor, sálvanos. Señor, Señor, es la oración que debemos hacer. Y preparar el nacimiento de Cristo es preparar nuestro corazón. Hace muchos años se hablaba de la canastilla. Los que son más chamos, de repente, ¿se acuerdan también o no? Lo que es la canastilla cuando iban a ser un niño. Se preparaba la canastilla, todo bordadito y tal, y todo lo que se metía dentro del tetelo, los pañales, tal, cuando se podía, etcétera, etcétera. Y se decía que había que preparar la canastilla al niño Jesús. Bueno, ¿nosotros qué estamos haciendo para preparar el nacimiento de Cristo? No, pero no tenemos nada para colocarle. Sí tenemos mucho. Nuestro corazón y el propósito de hacer las cosas bien. ¿Cuántas veces nos lo han dicho y cuántas veces lo debemos hacer? Debemos cuidarnos todos los que estamos aquí, los que están siguiéndonos por el canal YouTube y por la emisora. Debemos cuidarnos. Debemos ayudarnos. Debemos, no debemos confiar en tantas cosas. Por eso debemos cuidarnos. No, es que a mí Cristo me protege, pero te tienes que cuidar. Señor, yo quiero caminar por el agua. Camina, le dijo Jesús a Pedro. Señor, me estoy hundiendo, Señor. Dijo, hombre de poca fe. O sea, sí camina, pero Dios debe tener fe. Tenemos que tener fe, pero tenemos que cuidarnos. Claro. Pues no podemos esperar que las cosas se hagan así por así, por necedad nuestra. No. La vida en Cristo no es necedad, no es terquedad. Es experiencia, es convicción. Y es lo que nosotros debemos hacer. Y más cuando estamos transmitiendo el mensaje de Dios. Entonces, no olvidemos ni perdamos el horizonte de lo que el Señor quiere con nosotros. Pidamos al Espíritu Santo que nos siga ayudando, que nos siga protegiendo, que nos siga guiando sobre todo y que nos dé sabiduría para seguir adelante en nombre de Dios, para que se acabe la calumnia, la corrupción, la mentira, la deshonestidad, la incomprensión, todo eso que está dañando al mundo. Todo eso que está dañando a Venezuela. Todo eso que a veces hace que nosotros no vivamos como tenemos que vivir. Y pidámosle a la Virgen María, la madre de la espera. Ella está embarazada. Ella está esperando al niño. Y José la está acompañando. Y está como muchos venezolanos. Están sin luz, están sin casa, están sin comida, están pasando necesidad. Y nosotros, a nosotros nos olvida. Nosotros pensamos que el niño Jesús y María y José estaban como, quién sabe qué, que tenían todo. No, ellos sufrieron bastante. Por algo Jesús nació en un pesebre. Jesús no nació en una clínica. Sino en un pesebre. Y María nos enseña, María, esperándolo, que hay que esperarlo con esa ilusión. Que a pesar de no tener nada, o tener muy poco, ella dijo, aquí está la esclava del Señor. Hágase mi segundo palabra. Y ella confió. Confianza. Cuando oremos. Confianza en el Señor. Y sigamos siempre adelante en su nombre. Amén.